Bueno, una felicidad muy grande, un gran sueño porque la verdad es que me han recibido increíble, la ciudad me ha encantado, lo poco que conocí y la amabilidad de la gente, todos esos mensajes la verdad que lo llenan a uno de motivación para prepararme muy fuerte en esta pretemporada y poderlo dar todo en la liga. La verdad que así no me lo imaginé ni mis mejores sueños, me ha sido algo muy bonito. El Junior es uno de los clubes más grandes y sabemos la responsabilidad que tenemos como el primer equipo del Junior de la historia de hacer una gran tarea en esta liga y con ayuda de Dios salir campeonas. Yo pienso que el Junior tiene la ilusión, el hambre de salir a ganar, es la primera liga, digamos, del conjunto de Junior y yo sé que este equipo va a estar a la altura de la liga. Mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho trabajo y con ayuda de Dios goles. La experiencia en Europa yo creo que le da a uno muchas cosas, no solamente en el fútbol, sino también en la parte personal, lo ayuda a uno a crecer mucho, a madurar más rápido, o sea que aquí no, acá vengo una más simplemente con mucha humildad a trabajar y aportar lo que más pueda. Sí, vengo al 100%, acabo de pasar esas pruebas que no son nada fáciles y bueno, yo creo que eso dice que estamos al 100% para dar lo mejor de mí. Yo no le hago el feo para nada, sino que realmente son unas pruebas, un protocolo difícil de pasar y gracias a Dios lo pasé, no puedo dar muchos detalles, digamos, de las evaluaciones ni de lo que a uno le hacen, pero son las más completas, más que en Madrid, más que en cualquier equipo que haya estado. Confiando en Dios, esperemos que con mucho trabajo podamos sacar este equipo campeón.